Más de 250 abuelitos del programa Adulto Mayor se ven beneficiados con los talleres de manualidades y promoción de lectura que dicta la red de bibliotecas públicas de Tocancipá con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. El club de lectura y oralidad para adultos mayores organizado por la red de bibliotecas públicas de Tocancipá realiza talleres de recuperación de memoria con cerca de 250 abuelitos beneficiarios del programa Adulto Mayor. Hoy estamos aquí en Centrodía del Adulto Mayor en la vereda La Fuente realizando una actividad con los adultos mayores en transversalidad con el programa de Adulto Mayor que nos da el ingreso aquí para nosotros hacer encuentros en este momento a través del alimento y la oralidad. Entonces son actividades donde ellos recuerdan cómo se sembraba pues algunos alimentos que se daban acá en la sabana de Bogotá, hoy por ejemplo como estamos viendo la siembra del maíz. Entonces para que ellos recuerden y a través de esa oralidad pues nos digan cómo era esa siembra y la relación que tiene pues el alimento a través de la oralidad, que ellos nos cuenten cómo era pues qué hacían y qué después con ese alimento, qué recetas hacían con ese alimento. Hoy de manera particular abordamos una leyenda mexicana que nos hablaba de cómo Quetzalcóatl llevó al maíz a las poblaciones indígenas y cómo gracias a este cultivo esta civilización logró su auge. Los adultos beneficiarios de este programa resaltan la importancia del desarrollo de estas actividades que fomentan el hábito de la lectura. La verdad nos ha parecido muy bueno esos talleres de la biblioteca porque nos enseñan muchas cosas que pues nosotros hay veces sabemos o hay veces no lo sabemos y nos enseñan, nos capacitan mucho mejor. El taller pues hacer una actividad, un dibujo de estos que uno pues muchas de las veces lo hacía cuando pequeño pero pues ahorita recordamos y eso nos da mucha fortaleza, mucha vida para volver a hacer uno una cosa de ellos. Actualmente pues nos ha servido para instruirnos, para saber sobre la cosecha del maíz, cómo se siembra, cómo se cultiva y qué productos se le pueden sembrar con el maíz, qué es el frijol, las habas y las alberjas, pero se siembra con distancia de un paso para que no se ahoguen las matas. Entonces pues los abuelitos, los adultos mayores se sienten felices desarrollando esas actividades porque para ellos volver como a sus raíces, volver a su pasado es importante para ellos y la verdad ha sido muy gratificante para ellos, se me lo han comentado y ahorita por lo menos están desarrollando una actividad que es realizar una mazorca, entonces para ellos es de verdad súper especial. Y así con otras actividades que se han hecho acá en el parqueadero, es gratificante para ellos y tener ese conocimiento que a veces lo olvidan, a veces dejan como en el olvido esa parte, entonces es también trabajar un poco con la memoria bibliográfica de ellos, la parte histórica. Haga parte de los diferentes programas que ofrece la red de bibliotecas públicas de Tocancipam. Queremos invitar a toda la comunidad, a todas las personas que nos están viendo en este momento, a que se acerquen a cada una de las diferentes bibliotecas que tenemos en nuestro municipio y también de manera especial a que conozcan la biblioteca, la fuente que está ubicada en el Salón Comunal. Invito a toda la comunidad que se acerque a nuestras bibliotecas, nosotros, esto es un programa que hacemos descentralizado, que es de extensión bibliotecaria, que llegamos a donde no, de pronto no puedan ir, de pronto los abuelitos en este momento. Igual ellos pueden llegar a nuestras bibliotecas, allí son muy bien recibidos, toda la población en general puede llegar a nuestras bibliotecas y pues acceder a todos los servicios que tenemos como internet, préstamo de libros para la casa, préstamo en las bibliotecas, para que lean en las bibliotecas, espacios donde ustedes pueden también pues ir a pasar su tiempo libre a través de la lectura o simplemente pues también haciendo alguna actividad que esté en ese momento. Música